Música 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 Dicen los que se han llamado Eres madero y valiente Le dio las otras a un pueblo Dicen los que se han llamado Eres sabidiente Música Dicen los que nos vamos De aquel cuerpo sin sentido Lloran lágrimas gruesas Como si estuviera vivo Dicen los que se han llamado Nos han riego muchas veces que con la tierra de sangre mi juro venga de su muerte hoy resulte al ambiente el desuelo a su madre que ya no te raboyando son los de su alejado